Ya lo rescataron, vamos a hacer una. Bien, se van a lechar. No prometimos que una. Y me dijiste que me lo ibas a traer, ¿verdad? Que bueno, que lo rescataste y que lo robí. Oye, todos los años, todos los años lo ganas tú, lo ganas. Aquí está, les presentamos a este juda, ¿verdad? A este traidor, abusivo, traicionero, ¿verdad? Que merecía estar aquí y arriba en el estado en el que está. Por traidor nada más. Así nos tenemos. Y por supuesto te le vamos a darles esta charola prometida. Felipe, si te puedes reportar al sonido, por favor. Felipe, Julio. Si te puedes venir acá al sonido. ¿Quién es Carlos de este camarón? Una foto con el juda. La fotito con el juda. Tenga cuidado con los cables y la de mamá. Y entonces, ¿verdad? Aquí le prometieron que estos valientes son los que... Pues si atrevieron, me van a decir, vamos sobre el caldo. Todavía está traicionada porque queremos una charola, ¿verdad? Ándale. Están con los cables. ¡Flaven! ¡Flaven. ¡Gracias! ¡Gracias por hacerlo! Aquí vamos a ver qué hacemos con él. Hay que llamar este jugo con su perspectiva. ¡Los cabrón! ¡Gracias, Flavio!